Buenas noches, arde el vertedero de Jaina por séptimo día consecutivo. Mujer se suicida presuntamente por chocar el carro. Detienen a una mujer por golpear a su hijo de apenas cinco años. Aunque usted no lo crea, miembros del Tribunal Superior Electoral se bajan el salario. Atracan banco en Santo Domingo Este. Trasladan a hospital a sacerdote preso por muerte de Monaguillo. Directiva de la ADP visitará pueblos de maestros bloqueados. Hipólito Mejía y Luis Abinader dicen no es tiempo de hablar de reelección. Politóloga Rosario Espinal afirma que el caso de Brecht opacó los logros que pueda tener el gobierno. De rodillas, buzos de Santiago clavan al presidente frente al Palacio Nacional. Hombre se suicida lanzándose del Puente Duarte. Denuncian redondeo de cuentas en pagos en efectivo en tiendas y supermercados. Alerta de la Policía Nacional. Sepa cómo responder cuando recibe una llamada telefónica sospechosa. Estados Unidos eleva a cuatro su nivel de alerta ante posible ataque de Corea del Norte. Vea todo sobre el peor comediante del mundo. Y Giancarlo Stanton es premiado por su extraordinaria actuación en la semana. Aquí comienza Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana. Esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra emisión estelar. Felices de acompañarlos durante toda esta hora informativa. Recordándoles además que también estamos en vivo a través de Facebook Live. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Les contamos que en medio de denuncias de cancelaciones masivas de empleados del Tribunal Superior Electoral, hoy, miembros de ese organismo anuncian rebajas en los salarios que vengan. Giovanna Núñez en la siguiente historia nos presenta las reacciones a esa medida. De inmediato el presidente de ese organismo, Román Jaques, indicó que la disposición está contemplada en un reglamento de la entidad. Hacer cumplir el artículo 8 de nuestra ley orgánica, que establece que los salarios del presidente y de los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral deben ser salarios permanentes y equivalentes a los miembros de la Junta Central Electoral. Mientras que la sociedad civil espera que la decisión no sea una trama populista para disuadir los escándalos de masivas cancelaciones tras la nueva dirección de ese órgano judicial. Esto pues retrata el desorden que a nivel de una ley general de salario hay en la República Dominicana. ¿Y por qué no la discrecionalidad con que operan estos hartos órganos constitucionales? Que esto se pueda manifestar primero en la reconsideración de las cancelaciones que se han producido allí de personas que todavía están en capacidad de brindarle un servicio a la República Dominicana a través de esta institución. En lo adelante, el presidente del Tribunal Superior Electoral devengará un sueldo de 375 mil pesos y los titulares 360 mil. Los sueldos que anteriormente tenían los miembros salientes sobrepasaban los 450 mil pesos. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Bueno, y el sacerdote Elvin Taveras fue trasladado desde la cárcel provisional de San Luis hasta un centro de salud donde le curaron algunas heridas que presentó en las manos. Las autoridades por su parte investigan si el cura actuó con complicidad de otras personas en el homicidio del monaguillo. Yasmiri Rodríguez en directo nos amplía la información. Muy buenas noches, Yasmiri. Adelante. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y esta noche volverá a dormir en esta cárcel preventiva el suspendido sacerdote Elvin Taveras Durán acusado de ultimar a martillazos y cuchilladas al ex monaguillo Fernélis Carrión Sabiñón de 16 años con quien supuestamente mantenía una relación sentimental hace tres años. En horas de la mañana de este lunes, el ex religioso fue trasladado a un centro de salud para curarse unas laceraciones que presenten algunos dedos de sus manos, aunque se desconoce cómo se las realizó. Tenía laceraciones y pudieron, pidieron en la fiscalía un diagnóstico, se curó y se despachó. Se recuerda que al suspendido sacerdote se le impuso un año de prisión preventiva el pasado jueves como medida de coerción. Por lo que solo se está a la espera que la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo envíe la resolución para que posteriormente el suspendido sacerdote sea enviado a la cárcel de Najayo donde deberá cumplir la medida. Es todo lo que tengo desde la cárcel preventiva de San Luis. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yasmiri, por el reporte sobre el tema. Sacerdotes católicos condenaron la muerte del monaguillo presuntamente a manos del padre Elvin Taveras, aunque advirtieron que este horrendo hecho no podrá destruir a la Iglesia Católica. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos amplía los detalles. Como un golpe duro para la Iglesia Católica califica el padre Juan José el envío a prisión por un año del suspendido cura Elvin Taveras por supuestamente matar a un joven de 16 años. Rechazar con contundencia y lamentar con mucho dolor y mucho sufrimiento el caso lamentable de este hermano sacerdote. En torno a los cuestionamientos al arzobispado de Santo Domingo por otorgarle un abogado al padre Elvin Taveras Durán, a quien se le acusa de matar al joven Fernélis Carrión Sabiñón, el párroco de la Iglesia de la Consolación en San Cristóbal dijo que nadie es culpable hasta que no se condene. Y la Iglesia, el comunicado manifiesta claramente que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias. Mientras que el párroco de la Catedral Primada de América, Nelson Clark, informó que pese a estos casos que han golpeado a la Iglesia Católica, ésta se mantendrá firme. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Por cierto, que Australia sopesa eliminar el secreto de confesión en caso de curas perederastas. Específicamente, una comisión oficial recomienda imponer sanciones penales contra aquellos sacerdotes que no denuncien un caso de abuso sexual, incluyendo a los que obtengan la información bajo confesión. Y en otro tema, desconocidos asaltaron la sucursal del Banco Adopén del sector La Avanzada en San Isidro, en Santo Domingo Este. Los asaltantes hirieron al vigilante de la entidad bancaria, identificado como Miguel Morillo, de 56 años, quien fue llevado al hospital de El Almirante, curado y despachado posteriormente a su hogar. Se desconoce la cantidad de dinero con que cargaron los asaltantes. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales que se presentaron al lugar investigan el hecho. Bueno, y en la cárcel de Najayo fue enviada la mujer acusada de estafar a más de 100 personas. Anovi Delgado está en la Fiscalía con más detalles. Anovi, buenas noches. Te escuchamos, Anovi. Gracias, buenas noches. Tres meses en la cárcel de Najayo tendrá que permanecer Adalgisa Reyes, acusada de extorsión y también de engaño a través de distintos medios. Nosotros estamos conteste con ese envío a Najayo, y es precisamente porque hay demasiadas víctimas, demasiado afectados, demasiado dinero. Durante varios minutos, el juez Alejandro Vargas escuchó a Reyes, al Ministerio Público y a los abogados de la Defensa y los creyentes. Allí la imputada dijo que realmente pertenece a la Iglesia Evangélica. De este tipo de estafa que le están realizando casi siempre en nombre de la Iglesia, en nombre de Dios. Esta señora inclusive estaba realizando intermediación financiera. Aunque la conocida como Amanda no respondió preguntas de la prensa, el abogado de la imputada sí lo hizo. Cada tribunal tiene su librito, vamos nosotros a la revisión. La imputada supuestamente utilizaba una página de ventas de artículos por internet para alquilar vehículos y aparta hoteles. Ya yo andaba con vehículos robados, porque fue alquilado por una cantidad de días, ella me dijo que eran siete, solamente eran tres días, ya yo andaba ilegal en el carro. Durante el conocimiento de la coerción, su abogado aclaró que ella utilizaba el nombre del Ministerio de Educación debido a que es maestra y era directora de un centro educativo. Es la información, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias Anobi por la información. En otro tema, a casi una semana continúa esta noche el fuego en el vertedero de Jaina. Y como nos cuenta nuestro compañero Jason Ovalles, las autoridades trabajan arduamente para sofocar el siniestro. Gran humareda se notaba este lunes en el vertedero de Jaina debido a un fuego que los bomberos tratan de controlar desde el pasado martes. Y aunque la labor ha sido ardua, los socorristas esperan que este martes surta sus frutos. Hasta ahora estamos todavía con los equipos de retroexcavadoras, tractores, tres unidades de bomberos, más cuatro camiones del municipio de vendedores de agua. Ante esta situación, el miedo se apodera de los que viven en las inmediaciones del basurero por las enfermedades que ya está provocando el humo, que desde hace casi una semana les afecta. El humo casi da mi enfermedad a los muchachos. Mira la matica, cómo se ven allí. Así estamos por dentro también, yo creo. Estamos más muertos que vivos. Pese a esto, algunos lugareños dicen que este es su trabajo y que mantienen sus familias de este vertedero. No se vuelva mucho cuando se prende el vertedero, sí. Tiene mucha bacteria y mucha... Pero de esto es que vivimos y comemos. Claro, de esto es que nos viven y comen. Las personas que viven alrededor del vertedero de Jaina esperan que el fuego sea apagado a la mayor brevedad posible. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Deison Ovalles, Noticias Telemicro. Bueno, y hablando de trabajadores en vertederos, 34 buzos del vertedero de Rafay en Santiago llegaron al Palacio Nacional tras caminar desde el pasado miércoles en peregrinación. De rodillas pidieron que el presidente Danilo Medina intervenga en su inclusión en el proceso de reciclaje de los desperdicios que maneja el botadero de basura. El vocero del grupo, Felipe Rosario, dijo que no han tenido oferta de trabajo de la alcaldía de Santiago, como informó el titular Abel Martínez. Hace tres semanas, el alcalde Abel Martínez, con la empresa Greenville Dominicana y Cipen Global, el exdiputado Nené Cabrera, nos han sacado del vertedero a nosotros a punta de armas de fuego sin una previa reunión con nosotros para avisarnos de que esta situación se iba a dar. Cada vez que tratamos de dialogar con ellos, lo que recibimos es amenaza y opresión. El grupo llevó una carta con sus peticiones al mandatario, la cual fue recibida por la viceministra Zoraima Cuello. Al volver, sepa, ¿qué dicen Hipólito Mejía y Luisa Binader sobre la reelección? Al regreso se incrementan las estafas a través de llamadas telefónicas. ¿Cómo usted debe de responder ante las diversas formas que utilizan los delincuentes un reporte con recomendaciones directas desde la Policía Nacional al regreso? No deje de ver, luego de la pausa, dónde llevan presa a una mujer por maltratar a su hijo. Y luego de la pausa, enteres en las internacionales por qué será investigado el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Todos los detalles luego de la pausa. ¡Gracias!